Bueno chicos, video interesante, vamos a ver la diferencia de animaciones de Warzone Mobile con las de God Warzone El actual, un video sacado de aquí, aquí abajo estoy poniendo los créditos Y también vamos a ver la diferencia del Modern Warfare 2 con Warzone Mobile Vamos a ver ahí la diferencia de animaciones Un video que la verdad me parece muy interesante para alimentar un poquito aún el hype que la gente está teniendo Espero que no se le acabe la gente y se apuren a sacar aunque sea una beta Pero arrancamos con esta comparación y les voy a dar mi opinión y quiero ver su opinión en los comentarios Bueno, arranca las manos Ok, eso igual Acá empieza a cambiar y les voy a explicar por qué Porque obviamente las animaciones de Warzone Mobile están sacadas de lo que sería Modern Warfare 2 No del Code Warzone actual ahora, ¿sí? Ahora las vamos a ver después de esto, pero sigamos analizando un poquito Que la verdad se parece... Ojo Ok Me gusta mucho más la de ahora, ¿no? Como que agarró la bala ahí Genial Es como que la de Warzone la mira un poquito Pero la otra juega un poquito más con el arma A mí las inspecciones de arma me encantan, ¿sí? En el Pug está genial Ok Wow Qué lindo que se ve Bueno, esa es igual Aunque le abrió la parte de arriba Bueno, un poquito de animación ahí También un poquito más larga la animación Ahí, le sacó la... No, 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 no Le sacó la bala Eso me encanta, loco Ahí ve el cargador Fíjense que este solamente la mira El otro saca el cargador Mira la bala Está genial, men A ver Ahí Me encanta esa animación, chabón Bien Bueno Eso fue más igualita Aunque le hizo la carga ahí El RPG Creo que lo mismo Creo que ahí también lo mismo Qué bien se ve el Warzone Mobile, ¿eh? Wow, 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 wow Creo que fue un poco más agresiva la de Warzone Que cuchilló ahí con toda A diferencia de... De la de Warzone Mobile A diferencia de la de Warzone Pará, pero... Pero se pusieron re violentos con Warzone Mobile Pura puñalada Y el otro le juega un poquito más Bueno Ya vimos el video de Code Warzone comparado con Warzone Mobile Y ahora sí, Modern Warfare 2 comparado con Warzone Mobile Así vemos las dos perspectivas, ¿no? Ok Arranca el videito acá mismo, sí Y acá sí vamos a ver que las animaciones son iguales Obviamente de un lado con más gráfico Porque este es el juego de PC, consola Qué genial, loco Cómo se ven las recargas y demás M16 Idénticas Idénticas Ojito ahí La inspección Ahora sí podemos ver que coordinan Ok Esta la vimos también Obviamente son repetidas Falta ya la de la bala Creo que no la mostró Vamos a ver si la enseña Ahora Creo que es esta Sí, mira, mira ¡Ay! Qué buena, qué buena, qué buena Qué genial Me encanta que se pueda inspeccionar el arma, eh Cómo se ve esa, loco Está genial, men Bueno, esta también va a ser igual Fíjense que está a la perfección la coordinación Y las eliminaciones Obviamente que también Guau, guau, guau Qué buen video de comparación, eh Me gusta Tomá Muy buena, muy buena Ok Es como que O sea, al ver el anterior Con la comparación de este Se nota que Como les decía Que son más agresivas Las eliminaciones, ¿no? En vez de darle una puñalada Le da dos o tres O sea Está bastante bueno Tomá Oh, loco Tomá Qué genial, eh, loco Oh Ok Perfecto Perfecto Qué buen video, loco Qué buen video Me encantaron las comparaciones estas Pero bueno, guachos No sé ustedes Pero yo tengo muchísimas ganas ya de ver La versión final de Warzone Mobile Cómo va a quedar el juego Estoy muy entusiasmado, ¿sí? Quiero ver si realmente Cumple con todo lo que prometieron Y ver un poquito La diferencia de animaciones Con God Warzone Modern Warfare 2 Y acompañándolo Con Warzone Mobile Está muy bien, la verdad Quiero ver su opinión En los comentarios No veo la hora de probar el juego Y subir mi primera partida Aquí en el canal Dando mi opinión Si me gusta Si funciona bien Si está bueno Y demás Así que para estar atento De todo mi contenido Que vengo metiendo ahí A full, chicos Suscríbanse Aquí está esa campanita Que vamos camino A los 600k Yo no puedo creerlo Y como siempre les digo ¿Qué les esperen si nos vemos En el próximo video? ¡Vamos! ¡Vamos!